Invitación, 22 de junio 2019, La Paz Bolivia, Fraternidad Morenada, Señorial Iñimani, Altos en Cata, con devoción a la Virgen de Natividad. Pasantes 2019, Ovidio Mamani Tola, Celia Hilari de Mamani e Hijos. Pasantes 2019, Francisco Condori Zárate, Lidia Paco de Condori e Hijos. Gestión, unidos en un corazón por la Mamita de Natividad. Unidos con infinita fe y devoción a nuestra Virgencita de Natividad y con la dicha de haber sido sus elegidos para honrarle y agradecidos por todas sus bondades recibidas y pidiendo bendiciones para todas nuestras familias y toda la comunidad. Residentes y no residentes de Sencata Alta. Saludan a ustedes muy cordialmente y tienen el grato honor de invitarles a la solemne misa de recepción en honor a la milagrosa Virgen de Natividad que se efectuará el día sábado 22 de junio a horas 9 y 30 de la mañana en la iglesia de la comunidad Sencata Alta, provincia Aroma. Pasada la ceremonia religiosa, invitamos junto a nuestros Malcus y la Morenada, la familia multitudinaria sin fronteras de alto Sencata para dirigirnos en gran caravana folclórica rumbo a nuestro lugar. Cancha de Sencata Alta. Para la gran recepción, al compás de nuestra poderosa banda internacional. Orquesta Paseñísima, Papi Murillo, la original. Y asimismo, disfrutaremos de los grupos del momento. Nuestros bloques de la fraternidad, bloque Chayapas, bloque Detalles, bloque Talleres, comunidades Invitadas, Comunidad Pinos, Comunidad Vinto, Comunidad Ocho de Septiembre, Comunidad San Antonio, Comunidad Caluyo, Comunidad Kiriwati, Provincia Camacho. Y residentes de Sao Paulo, Brasil, estaremos amenizados con los mejores artistas del momento. Internacional Proyección Murillo Original. Amor Guaicheño. Internacional Lismar de América. Internacional Banda Papi Murillo. Cliver y su grupo, Coralí. Grupo Sueños de Amor. Internacional Edson Morales. A quienes no podemos hacer llegar la tarjeta de invitación, les hacemos extensiva mediante la presente. Invitan los pasantes 2019. 22 de junio 2019. Debo ser un idioma, de llorar por tu amor, debo ser un sol, de llorar por tu querer.